Y bueno, vamos a despedirnos. Aquí nuestro jefe de piso nos está mandando ya la música. ¿Y quién soy yo para oponerme? Ellos son Children Garden y yo soy Javo. Nos despedimos con esta canción que se llama John It's Asuntos Internos. Ahí está. Vamos. ¡Sexo! ¡Sexo! ¡Con un marcat de estos! ¡Sexo en el 8 en el 6 en el 6 en el 6 en el 6 en el 6! ¡Sexo en el 8 en el 6 en el 6! ¡Con un marcat de estos! Era un niño normal No, no era un niño normal Era un poco pervertido Y un poco sexual Era un mentiroso pues siempre decía Que había tenido sexo en el 8 Sexo En el 8 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 Sexo en el 8 En el 6 Sexo en el 8 En el 6 Sexo en el 8 En el 8 Con un marcatexto Ella era una morra muy bonita Era un mocoso puberto Muy mentiroso por cierto Era un mentiroso pues siempre decía Que había tenido sexo en el 8 Era un mentiroso pues siempre decía